Amigos de canal rcn.com, estamos desde la alfombra roja de los premios Platino 2021, muchas estrellas van a desfilar por esta alfombra y además nominados de varias producciones, una de ellas es colombiana y es el robo del siglo, hablamos además con Marcela Benjumea, tenemos una entrevista exclusiva con ella y muchos más artistas del cine, la televisión iberoamericana, quieren saber todos los detalles de los looks, de todo lo que pasa en la alfombra, aquí los tienen todos, Diego bienvenido al canal rcn Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, feliz de estar por acá esta noche celebrando nuestra cultura, similitudes, diferencias, cine, televisión, presencial, con amigos, muy muy contento. Bueno Diego, en canal rcn precisamente fue un éxito la serie de Luis Miguel, una serie en donde tú le das vida a tremendo icono de la música, ¿cómo crees que ha cambiado este personaje tu vida, el ser de Diego Bonet? Es un antes y un después, ¿y sabes qué es lo que más gusto me da? Que el que sea un proyecto en español, o sea, un proyecto en español me haya abierto más puertas, obviamente en Latinoamérica, pero en Estados Unidos también te habla de cómo el mundo ya ve el español y contenido en español como algo global, no algo local, ¿si me entiendes? Entonces eso me da mucha felicidad, fue un proyecto en el que también me invitaron a producir, que es algo nuevo para mí, algo que hoy por hoy, ya después de cuatro años y medio, es algo súper importante dentro de mi carrera también, produjo Nuevo Orden y Luis Miguel y nada, estoy realmente aprecio y valoro mucho lo que nos ha dado esta serie. Bueno y finalmente nosotros te conocemos esas dos pasiones, la música y la actuación, y desde Responde hace muchos años, ¿cómo crees tú que la gente ha recibido esa madurez tuya profesional? Mucho mejor de lo que yo me esperaba, ¿sabes? Porque han crecido conmigo también, hay mucha gente que hemos crecido juntos y eso es lo bonito, eso es lo más especial de todo esto. Bueno Diego, muchas gracias, saluda a la gente de Colombia que te quiere mucho. Saludos, besos a Colombia, gracias por todo su cariño, espero verlos pronto, ánimo que sé que han sido tiempos difíciles, fuerza y nos vemos pronto. Diego, gracias, un placer. ¡Gracias!